Protección personal, pensión, chofer, ayudantes y hasta secretarias son algunos de los beneficios de lo que gozan exmandatarios, que son pagados con recursos de los estados, situación que en el Estado de México ya buscan eliminar. El grupo parlamentario de Morena en la entidad mexiquense propuso terminar con todos estos apoyos y privilegios que reciben los exgobernadores. La diputada Azucena Cisneros, presidenta de la directiva de la legislatura local, planteó la iniciativa y explicó que los apoyos que se entregan son insostenibles para un estado en emergencia, por lo cual propuso derogar los decretos que autorizaban darles ese personal. El decreto 86 publicado el 7 de mayo de 1993 establece que tienen derecho a que los apoyen seis personas a cada uno, un jefe de ayudantes, un chofer ayudante, tres ayudantes y a una secretaria. También puedes leer, UNAM rechaza reducción a su presupuesto de acuerdo con una solicitud de información ciudadana, solo seis de los exgobernadores recibían apoyos, pues Enrique Peña Nieto renunció a ellos, pero no se precisa quién es el otro exmandatario que no recibe esas prerrogativas. Los exgobernadores actuales son, Alfredo del Mazo, Alfredo Baranda, Ignacio Pichardo, Emilio Chuaifet, César Camacho, Arturo Montiel, Enrique Peña y Eruviel Ávila. En Coahuila, los exgobernadores además reciben pensión de casi 90.000 pesos. Quienes están en estas condiciones son Eliseo Mendoza, Rogelio Montemayor y Enrique Martínez, mientras que de Jorge Torres quien fue gobernador interino, y Rubén Moreira, no se ha confirmado lo que reciben de pensión. Si bien en Puebla los exgobernadores no cuentan con una pensión, sí tienen escoltas que son pagados con recursos de la Secretaría de Seguridad Pública o de la Fiscalía General del Estado. En Tlaxcala, el exgobernador Mariano González goza de escoltas y vehículo gracias a ley promovida en 1998 por el entonces gobernador priista, José Antonio Álvarez Lima, actual senador de la República por Morena. Con relación a los exgobernadores de Sinaloa, solo les tienen cubiertos el pago de escoltas que los acompañan en sus actividades y ellos son Mario López Valdez, Jesús Aguilar, Francisco Labastida y Juan Millán. Mientras que en Guerrero, catalogado como uno de los más violentos, René Juárez y Ángel Aguirre gozan del servicio de escoltas, mientras que Rubén Figueroa, Zeferino Torreblanca y Rogelio Ortega declinaron a este privilegio. En San Luis Potosí, aunque la actual administración estatal decidió retirar paulatinamente el servicio de escoltas a exgobernadores, aún ahí se crecía en cuanto a apoyos y prerrogativas con los que cuentan después de finalizada su gestión. Recién salidos en Jalisco, de siete exgobernadores el único que goza de privilegios con 18 escoltas y dos vehículos blindados para él y su familia es Jorge Aristóteles Sandoval, quien acaba de terminar su periodo. Otro caso es el de Guanajuato, que de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para cuidar al exgobernador Miguel Márquez Márquez. En Michoacán Salvador Jara Guerrero y Fausto Vallejo Figueroa son los únicos exgobernadores que aún tienen escoltas. En Chiapas, el sistema actual se ha encargado de colocarlos en empleos cómodos que les permite estar protegidos con fuero, tal es el caso de Manuel Velasco, quien llega al Senado. Música